Había estrellas fugaces, las luces en comalas se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre de entería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo, el temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad, ellos me dan mi mantenimiento, de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago, así ha sido hasta ahora y estas son las consecuencias, mi culpa, he traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda con ellos para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de las almas? ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges? Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo, a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo también soy su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abundaron de su hospitalidad por esa bondad suya, de no querer ofenderlos ni de malquitarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino, se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije, en el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores y el dolor. Usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor, murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre. Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas. Pero para eso necesitamos pedir ayuda. Bandad trae sacerdotes, y eso cuesta dinero. Ahí estaba frente a mis ojos, la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos? O cien palabras si esas fuesen necesarias para salvar un alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del Panteón Católico, comenzando por los santos del día. Ya iba sintiendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamento aquello, porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos, sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra. Este valle de lágrimas. Más te vale, hijo. Más te vale. Me dijo Edu Vigesiada. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer y luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una luz nueva. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté. Me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tanteando la oscuridad hasta que llegué a mi cuarto. Ahí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrasado como un alarido de algún borracho. ¡Ay vida, no me mereces! Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, montando a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio. Solo el caer de una polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la andura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. ¡Déjenme, aunque sea el derecho del pataleo que tienen los horcados! Entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted, doña Eduviges? Pregunté, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Eduviges, soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allá tendrás donde descansar. ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la media luna? Allá vivo, por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que había cuidado de mí cuando nací. ¿De modo que es usted? Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en par los gritos. No oyó lo que estaba pasando, como que estaban asesinando a alguien. ¿No acabó usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribial de Erete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara, para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existió una llave para abrir esa puerta. Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que es el único cuarto que tenía disponible. ¿Eduviges de Adá? Ella. Pobre Eduviges. Debe andar penando todavía. Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos, por poder y por propio derecho. Reclamó y alegó lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribial de Erete y terminó. Que conste mi acusación por su fruto. A usted ni quien le quite el hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede. Y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el aldrete después de que se había estado emborrachando juntos. Dice que para que celebrara el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor. Porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin. Por lo que usted respecta, ya cumplió con lo que le mandaron. Y a mí me quitó de apuraciones. Porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa. Dice que usufrutó. Vergüenza de ya darle a su patrón ser tan ignorante. Se acordaba. Estaban en la fonda de Dubiges. Y hasta él le había preguntado. Oye, Viges. ¿Me puedes prestar un cuarto del rincón? Los que usted quiera, don Fulgor. Si quiere, ocúpelos todo. ¿Se van a quedar a dormir aquí sus hombres? No. Nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la llave. Pues ya le digo, don Fulgor. Le dijo Toribialdrete. A usted ni quien le menoscabe lo hombre que es. Pero me lleva la rejodida con ese hijo de la rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón dando gritos. Dice que la fuerza que yo tenía atrás. Vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!